muy bien gente bienvenidos de nuevo a valje como pueden ver sigo con gripe aunque ando mejorando tengo el vapor uv aquí en mano y no me lo he puesto así que ando un poco mocoso todavía pero bien miren toda la habilidad que hay por acá antes de grabar vinieron un montón de esqueletos tuve una invasión de esqueletos y saben lo que hice ni siquiera le mostré esto porque bueno esto lo hice después del directo pero iba a hacerlo en directo ver eso que está ya eso es una como se llama ballesta ver esa que está ya esperen 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 no se acaba no se acaba todavía conseguí un montón de huesos y todavía hay huesos por ahí estos son huesos creo que hay huesos por ahí igual puse estas ballestas acá miren 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 tengo la base rodeada de ballestas por si acaso yo mis gallinas murieron o qué los esqueletos se metieron por el agua y tuve que pelearle a un montón de ellos pero no hay un montón de huevos aquí necesito carne de pollo que tal gallinita esperen 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 que tirar huevicos aquí huevicos voy a tirar huevicos hay que tirar huevicos para que las camas gallinas y luego sacrificar las a mierda me duele una costilla no sé por qué siento que es por la gripe ando como un poco apretado entonces cada vez que me río o estornudo o todos o algo es como un dolor en las costillas como a verdad gente como siempre de un like suscríbanse un comentario cualquier cosa se aprecia un montón y ayuda un montón al canal a los vídeos vamos a darle que haremos en este episodio bien luego del directo de ayer o antes de ayer seguramente publicar esto el martes porque estoy grabando el lunes y no plano publicar lo mismo ya que el directo duramos cuatro horas dando vuelta en el directo igual muchas gracias por pasarse por el directo gente de verdad se aprecia mucho cuando lo hacen y me acompañan mis aventuras y mis locuras por acá igual me ayudan un montón pero bueno lo que haremos hoy tenemos que crearnos un barco para llegar donde está de queen la reina en el directo llegamos hasta acá y aquí se nos complicó el tema porque como pueden ver bueno no llegamos aquí o no si llegamos acá pero el punto es que en barco llegamos hasta acá porque hay un montón de llave en islitas el archipiélago entonces lo que teníamos que hacer era cruzar por acá y seguir hasta la reina que pasa que encontramos más océano acá entonces mi plan es llegar donde tengo un portal que creo que tengo un portal como por aquí no estoy muy seguro o como acá creo que es acá que hay como una torre de duergers voy a llegar acá voy a destruir el portal voy a cargar con él llegaremos a esta orilla crearemos el portal de nuevo aquí volveré acá a base buscaré los recursos necesarios para crearme el barco vikingo y con el barco vikingo zarparemos y llegaremos acá donde está la reina y luego llevaremos ese portal donde está la reina así tenemos un portal que nos conecta justamente hasta donde está el siguiente jefe miren esto miren las luces por cierto las ballestas estas realmente no cuestan tanto hacerlas yo pensaba como que iba a ser más difícil pero miren esto resortes mecánicos que estado haciendo un montón madera de hidrasil tengo muchísima y metal negro pues ni siquiera es difícil de conseguir y más ahora que tengo las armas legendarias como yo puedo ir a las llanuras y matar un montón de fullings estuve haciendo eso y tengo metal negro aquí tengo un poco de metal negro acá tengo también hierro acá como pueden ver tengo carbón tengo madera aquí para volverla carbón tengo acá un montón de resortes estoy haciendo fuera de cámara porque realmente hice más de lo necesario pensando como que esto de acá me pedía muchísimo y luego pues solamente pide interés así que efe pero pude hacer de esto y si unas cuantas de estas estacas afiladas o lo que cuesta mucho hierro y dije a la mía no va a ser tantas pero miren esto se desbloquearon las trampas la ballesta que son automáticas y lo curioso es que las ballestas me atacan a mí también se van a ver si yo salgo de acá de mi base mira mis gallinas me llevo luego sí sí me llevo este huevo pero miren si salgo de acá de mi pequeña base y me pongo frente a una de estas ballestas que solamente cogen 40 proyectiles y los proyectiles son facilitos de hacer miren esto y me quita un botón de vida ok yo cálmense ballestas las tengo configuradas a que ataquen a todo y cuando se bueno cuando el juego dice todo yo pensaba que era solamente a los enemigos saben como a todo lo referente a enemigos no atacan todo literal yo estoy también en la lista entonces si me pongo por ahí me van a atacar así que prefiero estar aquí dentro pero igual no es como que me maten de un golpe pero hacen un montón de daño estas tengo una ya también tengo otra como por allá y tengo otra al final y de este lado creo que puse más pero si puse de más de este lado así que efe pero igual sirven para atacar a los enemigos que vengan por acá los voladores también esto ataca lo que sea y miren esta tiene 37 de munición lo que significa que ha hecho tres disparos no sé a qué pero he conseguido recursos así porque aparecen por ahí recursos de los enemigos que ya matan igual que haremos primero vamos a llevar verdad verdad esperen 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 tranquilos muchachos regilus ahí está dejemos de las semillas a mi gallinas y ahora vamos a guardar estos huevicos yo estuve cocinando estuve procesando un montón de esto miren esto de acá tengo esto lleno saben porque lo estuve procesando porque haremos las armas mágicas este episodio va a ser tanto de llegar donde está la siguiente jefa y le llamamos la queen la reina déjenme guardar los huevos va a ser para llegar hasta donde ella y también crearme las armas y las maxearé fuera de la cámara pero quiero por lo menos probarlas tengo que hacerme este set quiero hacerme este set de túnica tejida en el tier que por cierto estaba usando mucho el tier el tier refinado pues ya ven tengo muchísimo esto he estado buscando tejido suave lamentablemente se acaba súper rápido pero no es difícil de conseguir ya que tengo un montón de esqueletos por ahí marcados o bueno fragmentos como se llaman se llaman huesos antiguos creo que se llaman y pues no es difícil de conseguir la verdad con mi pico y todo no puedo dormir de en que se me recupere el bus este con energía y ahora estuve haciendo comida verdad que no les mencioné y también posiciones para usar magia porque probaremos la magia ya verán tengo tengo unas cuantas posicion citas que hice por ahí a ver bus con energía a ver reseteate o digo actualiza y está 23 minutacos nice hay también hice esto el trono de mármol que la verdad tampoco cuesta mucho y no es como que yo reciba otro nivel por esto los tronos todos cuestan lo mismo o digo te dan el mismo nivel de confort y miren esto las armaduras todos los set de armaduras completito me siento como si fuera tony stark decidiendo que que traje ponerme el mark 1 mark 2 mark 800 mil ok voy a avanzar esperen miren esto hice hidromiel mágica y también hice de esto para probar espliego de buscadores espliego nombre curioso es y tengo papilla de hidrasil y pues tengo la hidromiel mágica aquí para cuando vaya a utilizar la magia todo nice todo excelente también tengo esto hidromiel de vigorización constante que ustedes me lo comentó yo la tengo acá el punto es que no la utilizo hasta que vaya a por la reina la tengo ahí guardada para eso pero bueno por donde empezamos primero ya que tengo un buen rato dando vueltas aquí vamos a darle de una vez tengo el portal que me conecta a la reina por acá atrás es este de acá verdad este entonces tengo que llegar allá destruir la mesa de crafteo y el portal y moverlo a la bahía a la orilla del bioma este para luego poder crearme cuidado que el culo volador está ahí destruyendo me todo not good not good me pongo aquí atrás vamos con esto esto me hace un montón de daño de fuego o lo pierdo el daño de fuego que hace un lo mudris ok entonces dan duele muere no te atrevas yo le llamo cucarachas a éstas pero realmente son garrapatas bien y hago paris y todo atrás bestia está cayendo me está tirando mierdas encima de la torre maldito culo volador inteligente no 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 me está poniendo un montón de fuego voy a morir gente va a morir por el fuego uy 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 a mierda sí voy a morir gente voy a morir nada tengo que volver a base y ponerme una poción de resistencia al fuego porque si no esta mierda me va a exterminar ok no no dude vale miren como destruyo todo el portal todavía funciona cojan el portal dejo por dios a 49 de vida este punto bioma es mortífero wow ok misión ponerme una poción de resistencia al fuego que la tengo acá ok tengo 10 minutos de resistencia al fuego necesito flechas solamente tengo esto verga necesito más flechas tengo flechas aquí o qué verdad podríamos probar esto de acá sí 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 esta hermosura que por alguna extraña razón no la maxi a level 3 debe reparar todo a ver arbalestra 10 2 y 8 10 2 y 8 ok entonces necesito dos de esto déjenme guardar esto aquí abajo madera pues acá de sobra esto tengo que ponerlo acá esto acá el hierro y todo lo otro lo traigo para acá vamos rapidito vamos rapidito no perdamos mucho el tiempo y luego la comida y digo la comida pero son materiales para cocinar los traigo acá que ya tengo un montón y luego vengo aquí y guardo el dinero yo odio coger dinero en este juego porque el dinero no sirve una mierda es como más para decorativo que otra cosa pero bien tengo esto necesito ni siquiera me recuerdo creo que era era hierro verdad voy a llevarme eran 10 de hierro eran 8 de hierro voy a llevarme 10 por si acaso 10 de hierro y lo otro no recuerdo que era lo veremos ahora mismo a ver arbalestra ok madera 10 10 de madera la sacamos de una vez y aquí podemos mejorar la arbalestra mírenlo ahí era 8 me pedí exactamente bien la tenemos level 3 algunos de ustedes me comentaron que la arbalestra es buenísima para las tetas voladoras o la nalga esa voladora que tira fuego entonces vamos a equiparnos esta bestia vamos ahora a llegar allá y a partirle su madre tengo ocho minutos con el buff este de resistencia al fuego lo que significa que podremos matarla súper fácil ok en ahora bestia enfrenta me como se debe ya no le hice nada de daño o no mi portal se fue a la no mi portal sigue ahí ok ok esto es bueno recargo esperen 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 recargo miren dónde está cuidado le ataco las tetas estoy recargando de nuevo ok le ataco las tetas gente pero que no le hago nada wow 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 me chupan demasiadas putas garapatas está porque no le puedo dar toma quítate de encima quítate oh dios mío este juego tengo el inventario lleno sí 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 creo que mi portal si se destruyó al final si lo destruyeron ok lo bueno saben que es lo bueno que puedo hacerme un portal aquí abajo que esté más más seguro yo no estará seguro gente aquí no estará seguro a menos que yo mate esa mierda voladora ok me equipo esto tendremos que pelear aquí me lo hay nada no tengo que salir voy a utilizar la torre de defensa vale el punto es que no le hago tanto daño gente miren ok ok eso sí que le hizo buen daño recargo 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 aquí atrás yo me siento como si estuviera jugando algún shooter allá allá bank el daño en las tetas así que funciona efectivo daño en las ubres no me vas a hacer daño con tu ataque de fuego toma nada yo siento que con la otra con el arco tal vez me va mejor o sea le estoy haciendo buen daño y todo pero como pueden ver no es la gran cosa venga en las ubres ok eso no le dio creo 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 que eso no le dio venga ahí está u 200 sí 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 no te atrevas suéltame suéltame fuera no o por dios porque vienen estas hay que correr hay que correr hay que correr hay que correr están chupando oh snappers ok tengo que matar a estas de acá no no te atrevas bonk bonk otro más ok ok me quitaron el escudo voy a morir voy a morir voy a morir tengo que curar corre corre oh dios mío este juego no te atrevas toma 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 se murió no hay que seguir corriendo y no tengo lo que quita la neblina ya entiendo por qué no veo un carajo allá está la buscadora más peligrosa entonces esta buscadora o buscador ya no te atrevas bonk 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 toma para mañana miren eso pero eso me va a atacar esto cuidao ya ok ok en para acá bebé en para acá no 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 toma 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 hay que matar a esta de una vez se murió perfecto necesito a esta arma que es mejor a las garrapatitas no veo nada con la neblina y ahora porque hay tanta neblina ok 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 lo bueno que mate a las a las voladoras estas molestas vamos a darle la vuelta a la torre y ahora podremos atacar de chill pero tengo que matar a esta de acá muere ok me equipo esto recargo el cargo en las ubres toma si le hacemos buen daño en las ubres que me quedo aquí atrás en las ubres tomado ciento y pico no está nada mal ok la debilidad las ubres y con esto si la atacas en las ubres le haces el daño de la vida toma como eso no le dio creo que le dio creo que le dio está tirándome garrapatas se murió buenísima buenísima ahora es cuestión de matar las garrapatas y hacer el portal ok hay un montón de cosas en el suelo que tengo que llevar a base volver aquí recoger y todo para no dejar todos estos recursos pero lo que voy a hacer mira una garrapata de arriba me va a hacer un portal citó aquí que va a ser como un portal temporal ok ok hacemos un giro matamos a esta quieren venir vengan estoy delicioso aquí para ustedes no quieren venir creo que no quieren venir ok portal por favor que no me ataque nada mientras hago el portal que me hace falta la madera noble ok dejemos esta madera 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 noble o no la madera noble se quedó por ahí bugeada es esto no estoy cogiendo que estoy cogiendo no quiero nada de esto no quiero nada de esto ahí está la tengo madera noble ok portal tenemos un portal citó aquí le llamamos la reina y este portal se conecta con la base cojo esto de madera ahora sí que me llevo todo me llevo todo me llevo todo ok puedo coger cosillas para coger lo más que pueda o no tiene una vienen dos tengan a mañana a mañana putos mañana no ya no pueden contra mí ok entonces cojamos todos los coágulos todo y hablo con ustedes un segundito cuando lleve todo a base y vuelva aquí porque necesitamos ir creo que hacia allá y poner el portal por allá venga nada este juego y los enemigos que aparecen de la nada es absurdo vuelvo a base guardo todo y repetimos ok ya guardé todo vamos allá a ver traje estas dos pociones por si acaso me aparece otra nalga voladora y me puse el escudo aquí porque realmente no suelo equiparme lo mucho a menos que aparezcan los buscadores o las buscadoras entonces me pongo esto desde el inventario ya cuidado estoy escuchando cosas primero primero tenemos que destruir esto destruimos esto nos llevamos todo dime que todo cabe o si creo que todo cabe o si glorios glorios mire 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 eso de aquí que es esto es cobre nada no va a llevarse cobra a la mierda glorios ahora hay que ir rumbo hacia allá hacia el futuro para acá podríamos ponernos aquí mismo y sacar el barco acá me estás diciendo me estás diciendo que esto de acá conecta con el otro lado no imposible miren todo lo que hay hay un montón de piedras o bueno desde aquí sí no jodas ok ok bestia bestia toma 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 por tomorrow mueres dios mío los enemigos que hay en este bioma la molestia ok entonces me estás diciendo que desde acá realmente yo podía salir en barco y desde acá yo puedo salir en el barco o eso aparenta ven por ahí no yo creo que no yo creo que no si vienes por aquí y o sea esto de acá no te lo muestran pero el barco no cabe por aquí por el agua a ver será que si allá abajo hay agua o sea que sí no me jodas realmente no necesitaba poner ningún portal o bueno supongo que sí porque los recursos pesan pero ven yo puedo venir desde acá poner el barco ahí y salir y puedo salir aquí sí 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 eso es lo que haré entonces primero lo primero mesa de crafteo a ver dónde se pone check portal portal no se pone ahí aquí sí que se pone check se va a llamar la reina ok tenemos estos dos se conecta se conecta bien ahora busquemos los recursos para poner el barco oa el proceso para poder tener el barco de este lado aunque saben algo el que me comentó en el directo que me hicieron otro personaje para buscar bueno para activar este portal cambiarle el nombre no no sé no me recuerdo quién fue pero 10 de 10 mi pequeño cerebro de primate no pensó en eso igual los recursos necesito que necesito para esto para el barco están todos aquí y ahora voy súper pesado pero no importa porque estoy justo al lado del agua me equipo esto y vamos hacia allá miren toda la estamina que tengo ahora y también tengo el efecto este de modder por si acaso no tengo viento a favor 10 de 10 estoy jodido la gripe gente lo siento los mocos no me dejan hablar ni siquiera y es porque también estoy grabando esto bastante tarde ya ya está ahora pues ando un poquito peor tengo mi barcaza la pongo justo ahí bonk ahora tenemos que destruir esto esto llevarnos todos los recursos en lo hay 10 de madera 22 y 10 nice nos subimos aquí y ahora guardamos todo esto acá por si acaso y ahora nos podemos largar me da un poquito de miedo realmente guardar todo bien no tengo viento a favor activo el poder de modder y ahora tenemos viento a favor bien y ahora salimos de acá con cuidado y con cuidado que este barco es jodido de controlar miren esto ya estoy destruyendo oh dios mío oh dios mío vale con mucho cuidado vamos saliendo por aquí a ver si ahora sólo sería seguir recto a toda vela capitán mírenlo ahí salimos no se ve un carajo aunque tengo esto equipado ok ok oh dios mío me llaman más va sparrow pero drogado cuidado bueno borracho que es que le gusta beber mucho al jack sparrow porque es tan complicado ir en barco nunca sufrí tanto ahora sí que tengo que ir doblando un poco bien estamos en mar abierto al fin lo que costó hacer esto en directo hasta me rendí porque es que me va a tomar mucho tiempo hacer todo esto solamente sería seguir por acá esto de acá es si estos son llanuras esto es como un bioma de llanura aquí y luego está la neblina igual nada que raro esto acá es como un pequeño bioma de llanura en medio a cambio en lo aquí llanuras y llanuras y luego igual hay un montón de tierras nubladas atrás bien raro todo esto pero según esto la reina esperen 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 la reina está para acá atrás la gente está para allá entonces me estás diciendo que el camino sería en vez de meterme por aquí dar toda la vuelta o no sí porque por aquí yo no voy a ir hacia donde tengo que ir esto seguro conecta con el otro lado del mapa con este lado de por acá que fue justo por donde yo vine o sea que si yo me ha metido por acá hubiera encontrado este camino no soy un mono aunque es imposible saberlo con toda la neblina como ven no sabe absolutamente nada ok qué tal si he hecho hacia atrás por favor ok ahora que estoy echando hacia atrás tengo que hacer esto vamos a tope damos toda la vuelta y creanme esto lo estoy grabando para que vean todo el sufrimiento para llegar donde está la reina antes no lo hice no lo mostré cuando llegué donde ya los creo no creo que sí porque donde ya no yo llegué en directo pero igual esto lo estoy mostrando solamente para que vean cómo fue el proceso de llegar donde está la piedra de invocación o el lugar donde se invoca la jefa o el siguiente jefe el jefe número 6 de queen bien entonces hay que ir por allá dar la vuelta por allá atrás y cruzar por el océano que por allá porque por aquí como pueden ver no es una opción bien entonces ahora vamos a tope doblos un poco vamos ahí enderezco un poco ok porque si no voy a tierra y ahora vamos a tope nice tenemos dos minutos de viento a favor hay que aprovecharnos lo mejor posible en una torre de fuling bien entonces tengo que meterme para acá y ver cómo doy la vuelta por ahí para llegar donde la reina porque la reina está justo allá ok entonces un montón de islitas hay que evitarlas y esperemos que por allá haya océano porque veo que hay muchas islas también creo que puedo salir por ahí si por ello me puedo meter que ven como se ve si se ve como si fuera tierra todo eso bien giramos acá a favor ok y ahora a todo pie hacia adelante nice controlando gente controlando y si esto me huele a la reina porque como pueden ver hay neblina es un bioma de de tierras nubladas o neblinosas como se llaman tierras nubladas exactamente neblinosas igual tarde o temprano llegamos la reina está justo allá miren allá o sea que se ve aquí adelante donde se invoca la reina puedo ir en barco hacia la orillita nice una vez sales por aquí es más fácil de lo que aparenta ok pero tierras secretas y misteriosas bitácora del capitán día número 402 seguimos por tierras desconocidas tierras que ningún hombre ha pisado solamente los desvirgadores llegamos a estas tierras y está esto loco a ver a ver lo marco no tengo que marcar una mierda miren la reina aquí poquito a poco veremos dónde es tenemos 33 segundos de viento a favor a menos que el viento esté a favor y llegaremos totalmente rápido y sí 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 creo que huy esperen no tiene juego cuidado con los bajones estos bajones que tengo de que van es porque está cargando el mapa gente ahora mismo estamos como pueden ver en esta orilla un poco jodido bien qué tal si nos paramos aquí para confirmar algo hacia dónde vamos hay agua por ahí por ahí no hay agua tengo que seguir por acá digamos por acá y voy a ir con viento a favor al máximo aunque ahora se me fue el booth de modder lo que significa que probablemente miren aquí tierra si es imposible llegar a la reina a través de agua así que ahora lo que tengo que hacer es esperar y esto se para llegamos allá con todo esto y mi barco tengo que ponerlo dejarlo aquí y dejarlo aquí el barco llegar a tierra por acá y ya luego lo destruye me llevo los recursos en qué tal si nos metemos por completo y sí sí le decía yo a mi chica antes yo estoy dañado ya gente ustedes me han dañado los directos yo antes no hacía estos chistes yo antes era un hombre de bien ya luego tengo la mente corrupta y vale entonces por acá se supone que llegaremos donde está la reina de queen dónde estará de queen no veo un cara queen a ver entonces me equipo esto me equipo esto y sigamos avanzando vikingos en tierras vírgenes vikingos en lugares desconocidos los dioses nos ponen a prueba y nosotros la superamos entonces tengo que subir por ahí porque por aquí hay agua o cuidado no se ve nada y por aquí no se puede subir pero por acá haciendo parkour sí bien hagamos un parkour sospechoso por acá recuperemos la estamina guardo esto y subamos por acá parkour misterioso ahora por aquí ahora por acá nice 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 y ahora llegamos mírenlo ahí hay un montón de enemigos allá es mi momento de brillar con la arbalestra no me verán desde acá les atacaré desde el cielo miren esto hasta que mortal como eso no le dio se pusieron hasta nerviosas ya eso no le dio gente no le dio ya vienen a por mí not good ok ok no me rodeen porque me rodean es un plan muere muera oh snap vale momento de brillar salto de los dioses ok qué pasa pendejas no pueden conmigo Ok Ok, una está muerta ya Muérete tú, muérete tú No, 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 no Son muchas Estamos rodeados, amigos Hay que entrar acá Ok, por aquí salimos, bien, bien, bien Tú eres la primera Ahora hago esto Ok, ok, ok Cuidado, le hago esto Ok, ok, excelente Excelsior, hay dos putos Esperen, se me están diciendo que hay dos Sí, hay un soldado Hay un soldado y yo no planeo pelear con un soldado Voy a hacerle Spiderman por aquí Hago el Eren Jaeger Hago el Eren Jaeger y subo acá Y estas pendejas vuelan Nah Ok, ok Y ahora vuelvo y le hago la jugadita ¿Qué pasa, putos? No pueden Vengan, caigan aquí Peleen una sola Sí, ven tú No te atrevas Toma 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 ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Tengo que matar A ese Guardián Que anda por ahí Mírenlo aquí Arbalestra Es tu momento De brillar Ahora tengo Virotes de ¿De qué? De caparazón Los más fuertes Uy, te dolió No le hizo ni siquiera daño eso Miren esto No le hizo daño Tengo que atacarle la barriguita tal vez A ver, barriguita No le hago daño ni en la barriguita Ni en donde, en ningún lado Cuidado Le hago parry Oh no Y ahora ¿Dónde me metí? Hola, verga Me metió en la trampa Vale Ok Esto no es una opción Esta Se mete más ¿Quieres venir para acá, bebé? Uh, está Oh, Dios mío ¿Qué está pasando? Buen daño Buen daño Parry Toma Toma Parry Ok, tengo que salir de aquí Que no veo nada Cuidado Parry Hay que salir de aquí Que no veo una mierda Y ahora Parry Bonk No le hago nada con eso Parry de nuevo Necesito estamina Necesito estamina Cuidado Parry Uno Dos Ok Bloqueamos eso Venga Ok, eso fue un ataque rápido Venga Te quedas mirando Pues te mato No tengo ningún miedo A matarte Excelente Exterminamos a esta criatura Mortal De las profundidades Le dieron un montón De caparazones Que tal vez debería llevarme Pero No tengo espacio Esto ya tengo un montón Caparazones a veces Son más importantes Mejor me llevo Los caparazones Un montón de piedras Por acá No puedo subir Uy Uy, 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 ¿todo esto aquí qué es? Wow Uy, 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 ¿por qué hay cosas aquí? Jarra de duerger Yo las jarras me las puedo llevar para ponerle mi base Y esto lo vengo a buscar O sea, que había como habitaciones secretas aquí, ocultas Estos barriles que tienen porque aquí vivían duergers y se fueron y abandonaron esto eran los protectores de este lugar como para que nadie liberara a la reina sí 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 entonces qué tal si atacó esto a ver que esto tiene porque yo nunca destruido uno de los barriles yo quiero saber que estos barriles tienen yo no se destruyen estos o qué nada 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 me están me están haciendo que saque a davis tú a ver no se destruyen los barriles gente no parece que se destruyan yo estoy destruyendo todo menos los barriles ok otro ataque más y que se destruye estos que tienen chatarra la tarra de cobre y ya en serio eso es lo único que tienen los barriles a ver hidromiel o tienen hidromiel sabrosa espérense nato que crear un portal y luego vengo y miro todo esto porque esto es como algún tipo de ven como un lugar donde vivían los enanitos lo que subir y ver si puedo construir un portal acá arriba o no a pesar que esto era un enemigo bien saltamos para acá será que puedo craftear aquí arriba o me dirá esto no hay un poder misterioso que no te permite construir a ver o sí que se puede construir aquí mismo o por dios este es el camino sí sí vale vale con un portal aquí y le pongo la reina y al fin lo tenemos un portal justo donde se invoca la reina que dice este texto misterioso a ver sellamos la puerta y hemos esparcido la llave déjenla en paz y ya yo tengo 9 8 fragmentos de la llave me falta un fragmento más para liberar a davis o bueno abrir esto acá la bóveda de duerger ok entonces ya que no tengo nada no tengo nada encima como que como quien dice aunque sigo teniendo madera y cosillas déme buscar los secretos de los enanos que dejaron por acá quiero llevarme esto las jarras si las jarras nice hay más cosas que pueda llevarme de ellos con utensilios de los enanitos llevarme la hidromiel sabrosa no pues no se estaquean no se estaquean gente estoy acá el corazón de surto y no me sirve hierro tampoco a ver esto qué es el néctar de los dioses una hidromiel divina ok entonces esto para qué sirve si me la pongo me da estos unos cuantos segundos de un buff que se llama esto hidromiel ok relación de salud 150 y vigor más 100% ok o sea me baja la generación de salud pero me sube un montón la generación de vigor para que el vigor me suba rapidísimo entiendo no está mal si tienes mucha salud pero pues efe no voy a hacer eso tampoco ok entonces ahora tenemos que subir allá miren aquí tenemos unas cuantas quiero esto las mandíbulas y ahora es cuestión de ir a mi base y crear las armas mágicas y probar las armas mágicas porque ya tenemos este portal aquí y ya veré dónde encontrar otra mínima una mina infestada para conseguir el último fragmento de la llave esta del sello como se llama ya lo veré porque lo tengo acá tengo ocho de nueve necesito nueve para craftearme el rompe sellos lo tengo justo acá vamos a ver cómo se llama se llama lo tenemos acá se llama fragmento del rompedor de sellos necesito otro más para tener nueve y poder hacerlo y liberar a la reina o bueno ir a matarle porque realmente no es a liberar la que voy a ejecutar la pero bueno estos de acá como puedo ponerlos puedo ponerlos por aquí hay verga esperen 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 dime que puedo hacer esto ojo ojo que chulo en la decoración cita y todo miren lo kawaii esta mesa ya aquí también puedo poner temas como armas a ver puedo poner armas aquí como darle al 7 un sí que puedo pero me la llevo aunque ésta tal vez deberá de ponerla aquí la arbalestra no sirve para un carajo pero como ataque al soldado y no le hice nada de daño prefiero dejarla ahí entonces tengo que llevar los virotes y guardarlos también porque no voy a hacer nada con ellos ok entonces guardo los virotes guardo todo a ver dónde tengo flechas yo creo que las flechas yo la meto acá verdad y acá entonces pongo virotes aquí yo tengo acá oa que yo tengo de esto verdad esta arma también debería de meterla aquí tal vez como tener esto acá no creo que sea buena idea la pongo acá esta espada acá tengo la bomba esta bomba yo debería llevármela porque esta bomba yo la voy a utilizar contra la reina muy probable todo lo otro lo puedo guardar no necesité las posiciones de fuego no me aparecieron los enemigos estos las nalgas voladoras que escupen fuego así que ahora voy a guardar todo y gente vamos a dejar el capítulo justo acá ya que está grabando lo suficiente voy a guardar todo voy a reparar todo en el siguiente capítulo voy a crearme las armas mágicas y probaremos qué tan efectivas son con el set este de armadura de magia porque esto me da en renación de tier que es lo que se necesita para hacer los hechizos o utilizar la magia pero ya saben de un like y suscríbanse para que se esperan los siguientes vídeos y nos veremos seguramente en la siguiente como siempre yo lo dejaré justo acá qué buen día